Música Talleres culturales y artísticos se incluirán en la cruzada contra el hambre en Guerrero, anuncia Beatriz Mojica. Estaré con la gente que busca el progreso y armonía de Guerrero, afirma Aguirre Rivero. Grupos vulnerables se capacitan para una vida productiva, informa el DIF Guerrero. Presidentes municipales de ALMAC acuerdan fortalecer el tejido social en municipios. Programas de la Secretaría de Desarrollo Social en Guerrero 2013. Entrega gobernador del estado, 3.000 escrituras a familias del Parque El Veladero en Acapulco. Guerrerenses es un espacio para dar a conocer las obras y acciones de desarrollo social en el estado de Guerrero. Música Talleres de pintura, cerámica, papel picado, música, bailes y otras actividades artísticas. Y culturales se están emprendiendo en los proyectos pilotos de los municipios de Mártir de Coilapa, la colonia Simón Bolívar del puerto de Acapulco y en 4.768 comunidades de los 46 municipios contemplados en la cruzada contra el hambre en Guerrero. La Secretaría de Desarrollo Social del estado, Beatriz Mojica Morga, destacó que en la cruzada contra el hambre se ha diseñado un modelo de desarrollo en Guerrero, que busca lograr la seguridad alimentaria y bienestar social, en el que se prioriza el fortalecimiento del tejido social, el cuidado del medio ambiente y la redistribución de beneficios con equidad en los 46 municipios, sin desatender los 81 que componen al estado de Guerrero. Bueno, tenemos aquí actividades cívicas y culturales que tienen que ver con fortalecer la identidad de las comunidades. Eso es muy importante para el desarrollo. Por eso, como una aportación del estado de Guerrero, para fortalecer el tejido social, le hemos dado a este arranque de la cruzada contra el hambre también que los niños y los jóvenes participen, que esto sea una fiesta, porque el desarrollo tiene que ser eso, la identidad, fortalecer la identidad y la participación de todos los ciudadanos. Y esto lo vamos a lograr en la medida que inculquemos a nuestros niños, por ejemplo, a que ellos participen, iluminen cuáles son sus íconos del municipio y vayan integrándose a estas actividades. Beatriz Mojica puntualizó que se está trabajando en necesidades surgidas de las asambleas comunitarias, que serán modelo para la cruzada contra el hambre en los 400 municipios del país. Realizar una gira de trabajo por Eleodoro Castillo en plena Sierra de Guerrero, donde arrancó obras de beneficio social y comunitario con una inversión superior a los 75 millones de pesos, el gobernador del estado, Ángel Aguirre, sostuvo su compromiso de convertir a la sierra en la octava región económica. En este municipio, el gobernador Aguirre colocó la primera piedra de la unidad deportiva del mercado municipal y dio el banderazo de inicio para la segunda etapa de rehabilitación del tramo carretero Filo de Caballos-Tlacotepec. Estoy rehabilitando la carretera que conduce hacia Tlacotepec. Le he instruido al director del organismo público de carreteras y caminos del estado de Guerrero En su intervención, la secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Mojica Morga, dio a conocer que se han electrificado 106 comunidades, de las cuales 9 son en Eleodoro Castillo. Y entonces el gobierno de Ángel Aguirre ha hecho un gran esfuerzo, una gran inversión a este respecto y actualmente se ha logrado pasar de ese 72% a un 75% en la electricidad. Se han hecho aquí hasta hoy 9 horas, falta todavía mucho por electrificar. Estamos hablando que ahora el Durazgos Amicentes ya tiene electricidad y ahí había 324 personas que no tenían acceso a la energía. El frío, la primaverita, la primavera, el jamaní, el chimbansiquito, el paucete de los naranjos, la barota y el campo morado. Estas 9 poblaciones se ha hecho una inversión de 10.082.120 centros a través de la inversión estatal directa en coordinación con la TCE. Por su parte, el presidente municipal, Mario Alberto Chávez Carvajal, dijo que se suma decididamente al trabajo que realiza el gobernador y subrayó que se hará historia con Ángel Aguirre para transformar la Cotepec. Adultos mayores, personas con discapacidad y en condición vulnerable son capacitadas en talleres de manualidades que imparte el DIF Guerrero a través de los centros de capacitación. Al asistir a la inauguración del taller impartido en la capital del Estado, la presidenta del DIF Guerrero, Laura del Rocío Herrera, dijo que el objetivo principal de estas acciones es que los grupos vulnerables aprendan un oficio que les permita obtener recursos económicos para sus familias. En este evento entregó la materia prima que utilizarán los más de 250 participantes del Club de la Tercera Edad, Los Años Maravillosos, la Asociación de Personas con Discapacidad, Digna Ochoa y Plácido, y ciudadanos de diversas colonias de esta ciudad. Durante el foro de la Asociación de Autoridades Locales de México, AC, denominado Seguridad Ciudadana y Tejido Social en los Gobiernos Locales, la secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Mojica Morga, puntualizó que para el gobernador del Estado, Ángel Aguirre Rivero, la política de seguridad tiene que ir acompañada de acciones que conlleven el fortalecimiento del tejido social. Por ello dijo que se están emprendiendo acciones en diversos municipios del Estado de Guerrero. Es un tema de fortalecer el tejido social. Por eso, el enfoque que tiene este foro debe tener esa visión. No le podemos poner un policía a cada gente. No habría suficientes policías ni suficientes presupuestos, sobre todo cuando hablamos de los municipios. Durante el foro, presidentes municipales refrendaron su apoyo a las acciones de gobierno que realiza el Ejecutivo del Estado, Ángel Aguirre Rivero. Secretaría de Desarrollo Social. El Gobierno del Estado concibe la política social de manera integral en tres grandes ejes. Infraestructura social básica para el desarrollo, asistencia social y transferencias directas para el mejoramiento del ingreso y fortalecimiento de capacidades. Programas de la Secretaría de Desarrollo Social 2013 Becas Excelencia para Guerrero Casa Digna, Guerrero Cumple Acciones Prioritarias Fondo de Apoyo a Periodistas Programa de Apoyo a Personas con Discapacidad, Guerrero Cumple Pensión Guerrero Programa de Empleo Temporal Programa Urbano contra la Pobreza Alimentaria Programa de Electrificación en Poblaciones Mayores de 100 Habitantes Programa Social para el Desarrollo en Zonas Prioritarias Exposición itinerante sobre los derechos económicos, sociales y culturales Fortalecimiento del tejido social a través de la recuperación y rehabilitación de espacios públicos Proyectos de Infraestructura Social Comunidades Modelo El año 2013 será el de la consolidación de diversos programas sociales en el Gobierno del Estado Guerrero Cumple El gobernador del Estado, Ángel Aguirre, entregó las primeras 3.000 escrituras A igual número de familias que habitan en el Parque Nacional El Veladero Con lo que se brinda certeza jurídica y certidumbre al garantizar así la posesión de un bien Y la posibilidad de fortalecer el patrimonio familiar En su mensaje ante habitantes de 54 colonias que fueron beneficiadas Y que tenían poco más de 35 años sin contar con un documento que los acreditara como dueños El mandatario estatal anunció que en el mes de agosto se entregarán otros 7.000 títulos de propiedad Con lo que en suma el Gobierno del Estado ofrecerá este beneficio a 10.000 hogares de forma totalmente gratuita Que de acuerdo a su precio real oscila a cada escritura entre 7 y 10.000 pesos Quiero felicitarlos a cada uno de ustedes Hoy cuando regresen a sus casas tendrán ese documento Tendrán esa escritura Guárdenla muy bien Úsenla muy bien Porque es el patrimonio por el que ustedes lucharon durante más de 30 años El jefe del Ejecutivo Estatal dijo que es de suma importancia ofrecer a los ciudadanos La oportunidad de contar con un patrimonio Y ayudar a consolidar el anhelo de las familias De tener un sustento jurídico que certifique la propiedad de los inmuebles Hoy quiero decirle al licenciado Ángel Aguirre Rivero Que reconocemos este apoyo y este cumplimiento de palabra que nos da Hoy los que estamos aquí Le decimos al señor Gobernador Que estamos con usted Guerrerenses es un espacio para dar a conocer las obras y acciones de desarrollo social en el Estado de Guerrero ¡Gracias!